Hola Juego Amigos, hola Marisol, hoy te tengo un reto, a ver quién termina más mojada, soy tú yo, yo soy Luz, vas hija, ya, empezamos. Tengo miedo, ¿saben? Esto, desde que empezó esto, me ve con cara de maldad, entonces yo soy incapaz. Esto es baño loco, vamos a ver. Primero tengo. Dos, una, dos, una, dos, nada, safe. Ok. Más tools. No sé por qué siento que va a tirar el agua antes de... Tres. Dale. Una, dos, tres, safe. A ver. ¿Te parece si lo hacemos un poquito más así, más dinámico de uno y uno y uno y uno? Va, una, dos. Por eso decía que más dinámico, uno y uno. Va dos de tres, ya perdí una. Ok. ¡Ah, rayos! ¡Justo! ¡Esto es buenísimo! ¡No! ¡No! ¡Mamá! Ok, vamos a empate. Esto puede decidirlo todo. Va, una, dos. Sería iónico, ¿no? Así de... Te acaba de rociar y me rocí. ¿Eh? ¿Es parte de la mecánica de esto? ¡Gracias, gracias! Son muy amables. Ya de hoy. Y así es como se pierde en... Balla loco. De Hasbro, está increíble, es muy divertido. Ya teníamos unos días en pendiente este reto, Marisol y yo y lo quisimos hacer con todos ustedes. Mi dignidad ha sido mojada. Pero bueno, ya, ya, ya... Pues muchos conocen este juego, pero los que no, está padrísimo. Regla general. Giras papel de baño y el número que te sale aquí es las veces que tengas que jalar. ¿Cuánto salió? Dos. Nada más hago con uno. La cámara. Dos. Se salvó la cámara. Este es un detalle que sí tiene que sonar bien, si no, no cuenta. Exactamente. Tienen... Cuando dejan de jugar, como que se queda callado y de repente si quieren volver a jugar, tienen que jalarle bien, porque si no es como engañoso. Entra el seguro, vamos a ver si... ¿Podemos bajar la cámara? No. Pero bueno, esto fue baño loco de Hasbro. Perdí el reto. Muy bien, Luz. Bien ganado. Es la suerte. Y pues hoy tuve más suerte que tú. Más, porque sí recibí. Así es. Nos vemos próximamente. Sigan todas las redes de Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol. Yo soy Luz. Nos vemos pronto, amigos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!